Coalición Canaria del municipio de San Bartolomé considera que la policía local y el ayuntamiento municipal no logran llegar a un acuerdo. Es por ello que proponen introducir la figura de un mediador para ayudar a resolver este conflicto. Nos ofrecemos a mediar, a mediar en esas negociaciones que se están realizando porque no hay transparencia en ellas. Lo hemos propuesto incluso en un pleno extraordinario, el que no se nos aprobó, pero al final los datos demuestran que el plazo o los tiempos no se están llevando a cabo, las promesas son incumplidas por ambas partes. Una situación que solo se puede solucionar poniéndose a trabajar, asegura Rocío. Es decir, ahí hay que tener en cuenta, los ratios de la policía local están muy bajos, están bajos en toda la isla y San Bartolomé es uno de ellos. Las funciones o los servicios se han cubierto siempre a través de las horas extras. Si no tenemos el consenso para que se realicen esas horas extras, habrán turnos en los que no hay policía local. Y si no hay policía local nos podemos encontrar desde el menor incidente que es que no pueda salir de mi casa porque hay un coche inmuevado y no pueda quitarlo porque no tengo cómo gestionarlo. Destacando que los únicos perjudicados en esta negociación es la población de dicho municipio en el que aseguran que ha aumentado la criminalidad según los datos que se refleja en la memoria de la policía local. Como los robos en los inmuebles ha subido un 40%, como los robos a las personas, los atracos subieron un 100%, como se dan un 1.100% más deterioro del mobiliario urbano, incluso aparecieron delitos nuevos que podemos entender como fue el tiroteo que sí es excepcional, se robaron vehículos, cosa que hacía años que no se robaban vehículos, pues se robaron más de tres vehículos en el municipio de San Bartolomé, como hubo un atraco también, repito, cosa que hacía años que no sucedía, este último año ha vuelto a suceder y obviamente es algo que nos preocupa a todos, entiendo que nos debería de preocupar a todos. Una situación que desde Coalición Canaria explican que quieren que se resuelva para poder cubrir todos los turnos, permitiendo la presencia policial en las calles y con ello que vuelva la seguridad para el que transita por el municipio de San Bartolomé.